Dar las gracias de manera especial a la natural de Nosa y la persona del Museo de la Universidad de Hidroelícas, Jordi Lich, que no es porque está aquí, pero tiene que verlo cuando está, cuando está, donde está, donde está el velo, para ver si es como el templo. Esto puede haber trabajado en un mundo de la tierra. Entonces espero que sigamos colaborando, falta fai, niños, lleva tiempo, decidirán a tema, evitar que los embarques de la tierra se haga.